hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez quería bueno hacer un vídeo especial ya saben ustedes que hace unos días fue el día del niño y bueno me han traído una oscilatoria que tengo todavía un vídeo para subir que se lo estoy debiendo ya lo sé pero he tenido unas complicaciones y estoy subiendo este vídeo ahora hoy día porque no voy a por subir los viernes por cuestiones que no puedo decir el canal bueno pues me han regalado esto es una oscilatoria que la creó la empresa fein tengo enchufada para el posible se pregunta como ven sus motores interesantes tienen un buen sonido yo la recomiendo esta máquina realmente para el que quiere saber más de esta herramienta bueno pues pueden puede en un tiempito voy a subir un vídeo más completo sobre quién inventó esta herramienta quién fue porque es como es y todo entonces si ustedes quieren que haga este vídeo tenle like así que bueno quería también agradecerlos a todos porque ya en varios vídeos hemos llegado a más de 100 visitas y para mí eso es una felicidad tremenda así que muchísimas gracias a todos y bueno compartan con sus amigos suscríbanse si no lo están hechos y bueno hasta aquí les estrejo este pequeño vídeo chau chau si llegamos así de likes y enseñaré cómo adaptar un caño para hacer una mezcla para hacer una mezcla para hacer una mezcla para hacer una mezcla así que bueno ponenle like y bueno y bueno